Buenos días compañeros, hoy vamos a ver un programa que se llama GeoGebra, el cual sirve principalmente como para hacer rectas, entre otras cosas que se verán después si sigo con los videos. Hay dos formas para entrar a GeoGebra, el primero es descargar el programa desde su origen, no desde SoftConnick o de otros programas por el estilo porque esos tienen virus. Si en cambio lo descargan desde GeoGebra, la mera página, no tendrá virus. O la otra es si tienen internet en casa, pues entrar a GeoGebra en línea, como por ejemplo yo. Entramos al buscador y ponemos GeoGebra en línea, como aparece acá. Pues miren, este es el área de trabajo. En esta parte van a salir las ecuaciones que hagamos. La forma más fácil, se podría decir, para hacer una recta, es entrar, bueno, clic en entrada y poner la ecuación. En mi caso, en mi caso yo voy a poner x cuadrada. Es como se puede ver, como se puede ver, aquí está la función, mi ecuación, acá está. Acá, acá está la recta. Es una forma más fácil de hacer las rectas, nada más poner la ecuación. También podemos, si son principiantes, pueden poner rectas, perdón, con la recta, o sea, de un punto a otro. Y apacigual, cada vez que hagan un, una acción en GeoGebra, va a salir acá la función. Voy a poner otro, voy a poner una perpendicular. Saldrá todo. De lo que sea, pueden hacer acá. Sacar ángulos. Bueno, amigos, esto fue todo. Es un poquito corto, no sé. Pero, sin dado caso, pudiera hacer otro. Sería más complejo. La verdad, soy principiante en esto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.